¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es un conjunto de ligamentos, músculos y tejidos conectivos que tapizan la pelvis en su porción más distal y que tiene como función el sostener los órganos que están en la pelvis, el recto, el útero o la próstata en el hombre y la vejiga. Y además tiene función de ayudar al control de los efínteres. Y un suelo pélvico fortificado, fortalecido, también va a mejorar las relaciones sexuales. En una mujer con un suelo pélvico debilitado se pueden presentar diversos síntomas, dependiendo del órgano que esté afectado. Puede presentar pérdidas de orina asociadas a pequeños esfuerzos como toser, estornudar. Puede presentarse además en la imposibilidad de controlar los gases, es decir, que salen los gases sin la posibilidad de poder controlarlos. Puede quejarse también la paciente de una sensación de peso en sus genitales. Y todo esto es porque la estructura fundamental de sostén de estos órganos en sus posiciones anatómicas adecuadas está débil. Y por eso es tan importante el suelo pélvico. Hay diversos factores que se pueden asociar al debilitamiento de ese suelo pélvico, que son el embarazo, el envejecimiento, la obesidad, la tos crónica asociada al tabaquismo, pero también el estreñimiento crónico. Si bien es cierto que muchas de estas condiciones no se pueden evitar, sí hay muchas de ellas que podemos mejorar. Mantener una dieta saludable, rica en fibra, eliminar el tabaco, hacer ejercicios que no estén asociados con el levantamiento de grandes pesos, porque al levantar mucho peso también aumenta la presión intrapélvica y favorece también los prolapsos. Sobre todo mantener un peso adecuado, una dieta saludable y ejercicios que puedan ayudar al fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico. Existen diversos tratamientos no quirúrgicos que se realizan de manera ambulatoria que van a mejorar la producción colágena, por ejemplo, del área genital, de la vagina, como es el láser de CO2. Podemos además utilizar los ejercicios de Kegel de toda la vida, que son muy fáciles de realizar y también pueden ser orientados con una rehabilitación del suelo pélvico de manera bien adecuada. Existen diversos dispositivos de feedback que al colocarlos dentro de la vagina pueden indicarle a la paciente si están realizando los ejercicios de manera adecuada. Tenemos además la utilización de las ondas electromagnéticas, que son ondas no dolorosas, que no son perjudiciales y lo que hacen es provocar contracciones sostenidas de la musculatura del suelo pélvico, mejorando notablemente el tono de estos. El nombre de una de estas ondas electromagnéticas es el EMSELA o EMSELLA, que es un dispositivo de ondas electromagnéticas en forma de una silla, que se utiliza de manera ambulatoria. La paciente no tiene incluso que retirarse la ropa, lo puede hacer vestida con una duración de unos 20-30 minutos cada sesión. Luego teníamos además ya la parte terapéutica, al finalizar la parte terapéutica, perdón, entonces tendríamos algunas intervenciones quirúrgicas que van a depender del grado del prolapso, porque recordemos que un suelo pélvico debilitado se va a presentar como el prolapso de diversos órganos pélvicos y en función al órgano que esté afectado, pues será la técnica quirúrgica a seleccionar. ¡Gracias!